Disolver, disolver, temporalmente el Congreso de la República, también las playas de escopio. ¿Escopio dice? Ah, es terrible, hombre, vicio raro, es el judo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Antes de presentar a nuestra invitada que ya está en pantalla, yo quería agradecer de corazón a Mario Vargas Llosa, quien el último domingo en su columna Piedra de Toque en el diario El País, que a su vez rebota en otros medios como el comercio de Perú, en Colombia, Ecuador, Chile, etcétera, Argentina, Brasil, entre otros, ha tenido un elogioso comentario sobre mi último libro, Sin Noticias de Dios, que me tomó dos añitos a tiempo completo y me costó un allanamiento. Y la verdad que me ha emocionado muchísimo que se dedique, le dedique su columna a eso, no solamente a este libro, sino al anterior, mitad monjes, mitad soldados. Y también quiero agradecer por sus generosísimos comentarios sobre el trabajo que hemos realizado, Paolo Lugas y yo en estos doce años sobre el caso Soalicio. No podía dejar de decir esto antes de comenzar esta semana, así que nada, gracias Mario, eres un grande y me emocionó mucho tu columna. Dicho esto, presentamos a Adriana Tudela, congresista de Avanza País, Adriana, bienvenida de nuevo al programa. Muy buenas tardes, Pedro, te felicito por la publicación del libro y te agradezco mucho por la invitación. Bien, ¿por dónde arrancamos, Adriana? ¿Por dónde arrancamos? Son demasiadas aristas, pero hay un tema que sí me gustaría comentar contigo y yo tengo la percepción de que hay mucha indolencia por parte de la clase política respecto de las muertes recientes. No he visto reacciones firmes frente a ellas, sino lo contrario. ¿Estoy equivocado o tú compartes la misma impresión que yo? No, bueno, depende a quién te refieras cuando hablas de clase política. Yo creo que las muertes que han sucedido durante todo este año, en diciembre, enero, febrero, y las que han ocurrido también a raíz de las lluvias y de los huaycos, son todas muertes muy lamentables, muy lamentables, y yo creo que, bueno, por lo menos nadie que yo conozca, digamos, es insensible frente a las muertes o no le importan las muertes. Creo que es durísimo que haya ocurrido, nadie debería morir en esas circunstancias, pero creo que por el otro lado se ha pretendido también instrumentalizar las muertes de estas personas a nivel político, ¿no? Entonces creo que es importante también luchar contra eso, ¿no? Porque finalmente si uno instrumentaliza las muertes, está utilizando las vidas humanas como un medio de accionar político, y creo que eso en una democracia, en un Estado de Derecho, es inaceptable. Ya, pero en el caso de los asesinatos que se produjeron en las manifestaciones, si esto hubiese ocurrido con Pedro Castillo, mira, lo hubieran linchado en una. Acá no ha pasado eso. Bueno, de hecho sí hubo manifestaciones con lamentables muertes durante el gobierno de Pedro Castillo, y esas muertes, entiendo, están siendo investigadas por la Fiscalía, igual que las que sucedieron durante las protestas de enero y febrero. Y creo que lo que tiene que suceder es que la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene que hacer una mejor labor en el proceso de investigación, ¿no? Porque no nos han dado mayores luces ni mayor información respecto a las investigaciones que están llevando a cabo. Y creo que finalmente las responsabilidades tienen que ser determinadas, y los responsables tienen que ser sancionados. Pero lo que sí creo que no es admisible tampoco es asumir que si hay un uso desproporcionado de la fuerza o algún efectivo policial utiliza la fuerza fuera del marco de la ley, eso necesariamente alcance directamente al presidente de la República. De lo contrario, todos los presidentes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia tendrían que ser responsables por muertes ocurridas, digamos, a manos de un policía. Entonces creo que si no hay una prueba de que haya una orden directa, uno no puede hablar de responsabilidad por parte del presidente de la República. Lo cual no quiere decir que el manejo de las protestas por parte de este gobierno ha estado bastante lejos de ser el óptimo. Y creo que eso ha sido lo que ha motivado finalmente que desde el Congreso de la República se interpele... Pero ese es un eufemismo para decir que el manejo fue desastroso. Y además estamos hablando de medio centenar de muertes, Adriana, en muy poco tiempo y en varios sitios a la vez. Por respeto a estas vidas de las personas que han partido, es importante que se determinen las causas y las circunstancias en las cuales cada una de estas personas ha perdido la vida. Ya, pero la fiscalía, por ejemplo, la fiscal Patricia Benavides, está rehaciendo los despachos de derechos humanos, centralizando todo en Lima, está desnombrando a quienes ya estaban a cargo de determinadas investigaciones. ¿Esto tú lo ves como un error de estrategia o como un despropósito, como una pésima gestión de la fiscal? La verdad es que no conozco el detalle de estas, digamos, reasignaciones de responsabilidades. Bueno, ha estado documentado en semanarios como Gildebrandt, en IDL Reporteros, en La República. Sí, la verdad es que no conozco los detalles de esta reasignación que está llevando a cabo la fiscalía, pero definitivamente eso tiene que ser un objeto de fiscalización también. ¿No? ¿No ha seguido el tema? Respecto a si está ella, digamos, liderando o llevando a cabo las investigaciones en Lima y no a través de las fiscalías, digamos, provinciales, la verdad es que no conozco el detalle de cada uno de los casos. ¿El Congreso por qué no ha reaccionado interpelando al primer ministro, al ministro del Interior, al ministro de Defensa? Bueno, de hecho sí, hemos promovido justamente por el mal manejo de las protestas, hemos promovido dos interpelaciones, una al ministro del Interior y otra al ministro de Defensa, que creo que en su caso en particular, digamos, el desempeño que está teniendo es bastante bajo y de hecho nosotros desde Avanza País incluso evaluamos una censura, ¿no? Que de hecho ya se está corriendo firma una moción de censura. Ya, pero como que ha pasado demasiado tiempo y no ha pasado nada, ¿no? Bueno, la interpelación se ha llevado a cabo recién la semana antepasada, ¿no? Y la moción está corriendo desde ese entonces y todavía no se alcanza en las firmas. Pero, ¿en tu opinión, deberían caer o no? Yo considero que el ministro de Defensa sí tiene que ser censurado. ¿Y el Interior? En el Interior no me queda tan claro, digamos, su responsabilidad o, digamos, su mal desempeño como sí en el caso del ministro de Defensa, que creo que sí se tiene que proceder con una censura. Y espero que podamos lograr las firmas para presentarla pronto. ¿Y el primer ministro, Taro, la...? No, en su caso no considero, por lo menos a estas alturas, que amerite una censura. ¿Por? Porque sí, digamos, no creo que en su caso tenga ninguna responsabilidad a nivel de cartera o, digamos, ninguna responsabilidad directa por lo que pueda haber hecho, digamos, mal el ministro de Defensa. Creo que para poder hablar de una censura al Premier y generar una crisis total del gabinete tiene que haber, digamos, un hecho concreto que vincule directamente a Otárola para poder hablar de una censura. Bueno, volviendo al tema de las investigaciones fiscales, que es por donde deberían causarse la cosa, ¿no es cierto? institucionalmente hablando, digamos. El rol de la fiscal y con toda esta cosa en paralelo que ha surgido sobre quien no quiere presentar sus tesis y no sabemos si existen y si existen son plagiadas o qué, ¿cuál es tu percepción? Bueno, yo creo que durante los últimos meses en particular el rol de la fiscal ha dejado también mucho que desear, ¿no? Y por lo que te mencionaba al inicio, yo creo que el Ministerio Público y la Fiscalía ha debido cumplir un rol muchísimo más activo para esclarecer nuevamente las circunstancias en las cuales estas personas perdieron la vida porque finalmente creo que tanto de un lado como del otro la ausencia de esta información que nos podría brindar la Fiscalía ha terminado generando digamos discursos o narrativas que son muy dañinas, ¿no? Entonces yo creo que el Ministerio Público no ha cumplido un rol realmente bueno en medio de este proceso de conclusión social y creo que esa es una crítica que se le tiene que hacer a la fiscal y en cuanto a su tesis bueno, yo creo que debería mostrar su tesis yo no entiendo por qué ella no tiene su tesis Son dos Sí digamos que la principal responsabilidad no está en las universidades yo creo que no comprendo cómo alguien realiza una tesis y luego la pierde cuando la guarda No, simplemente no dice nada sobre ellas y dice simplemente se hace la loca para no mostrarlas y eso claro suscita más sospechas y más humores y va a dejar ahí el clima enrarecido ¿no? Exacto Cuando no puedes dejarle un plumazo acá están revísenla pásenla por el ¿cómo se llama? esta aplicación de plan si uno se toma el trabajo de hacer una tesis doctoral no me cabe en la cabeza que uno se desaga de esa tesis al día siguiente o que no guarda una copia una copia digital en todo caso Sí, no es alucinante Bueno, ahora volviendo al tema de la presidenta Dina Boluart ¿Te parece creíble la versión de Dina Boluart cuando dice yo no ordené que se dispare a nadie? ¿Es cierto? Ok, si eso fuese así bueno, inmediatamente ya se renunciaron a los ministros pues responsables que en este caso son interior y defensa e incluso al primer ministro pero eso no ha pasado nada de eso ha pasado Bueno tendría que probarse también si hubo una orden por parte de los ministros nuevamente si uno hace una afirmación es decir si uno afirma que efectivamente hubo una orden directa por parte de los ministros o incluso por parte de Dina Boluart digamos la carga de la prueba está en quien hace la afirmación entonces es por eso que es tan importante que la fiscalía haga bien su trabajo porque si nosotros no tenemos ninguna prueba de que efectivamente se dio una orden en ese sentido no podemos asumir que si se dio claro pero tenemos las investigaciones periodísticas están las investigaciones periodísticas están las imágenes no las imágenes están evidentemente en muchos casos ha habido digamos un uso de la fuerza que en el peor de los casos deja dudas respecto a si fue dentro del marco de la ley o fuera del marco de la ley y creo que eso definitivamente tiene que ser investigado y los responsables tienen que ser sancionados pero pasar de eso a decir que hubo una orden directa por parte ya sea del ministro o de Dina Boluarte de que eso suceda creo que digamos requiere de digamos pruebas o por lo menos un esfuerzo probatorio mayor que hasta el momento no se ha dado pero también se espera un gesto político que tampoco se ha dado bueno nuevamente si se ha dado porque hemos interpelado tanto al ministro del interior como al ministro de defensa y como te digo por parte ya hay una moción de censura respecto al ministro de defensa en marcha que yo espero pueda prosperar en los próximos días digo por parte del ejecutivo o sea si pasa algo así tú sacas al ministro del interior y de defensa en una ¿no? ya incluso podrías sacarlo al primer ministro y diga que los investiguen y renuevas el gabinete pero eso no ha ocurrido bueno definitivamente Dina Boluarte ha podido tomar cartas en el asunto y no lo ha hecho y creo que eso contradice un poco esto que ella dijo cuando asumió el poder que es que ella no iba a manejar en piloto automático entre comillas parece que digamos se ha acomodado un poco y no solo ella creo yo que en general las élites políticas y empresariales se han acomodado un poco al nuevo gobierno Dina Boluarte y creo que ¿un poco o bastante? bastante y creo que es justamente el error que cometemos gobierno tras gobierno año tras año digamos siempre y hablo acá digamos no de mí en particular porque yo recién incursioné en política pero creo que sí hay una élite empresarial una élite política que suele acomodarse al poder de turno independientemente de quién esté gobernando y rapidito que evita a toda costa digamos revolver el gallinero que evita ser muy crítico pensando que si hacemos muertitos y si dejamos todo como está si no movemos mucho las cosas las cosas van a avanzar solitas y vamos a seguir creciendo y claramente eso no es así de hecho yo creo que esa actitud eso que describes eso que nos ha generado la crisis que vivimos hoy y ahora que ya estamos en esta situación seguimos con esta misma actitud a eso voy o sea esto que estás describiendo es el status quo en este segundo el status quo sí y creo que eso es justamente lo que nos ha generado la crisis que vivimos hoy es lo que nos ha llevado a este punto en el cual creo que estamos al borde del abismo porque independientemente de decir nos vamos a un adelanto de elecciones o llegamos a los mil veintiséis ninguna de las dos opciones por sí solas representan una solución a la crisis que vivimos totalmente de acuerdo y además no es sostenible en el tiempo exactamente flotar así hacerse muertito no va a funcionar en esta oportunidad me parece ahora la pregunta del millón ejecutivo y congreso van a llegar al dos mil veintiséis mira yo no puedo predecir el futuro yo creo que es digamos poco probable creo yo que que esta situación pueda mantenerse tal cual está hasta el dos mil veintiséis es por ese motivo que nosotros desde Banco del País apoyamos el adelanto de elecciones pero dentro de un plazo razonable nosotros apoyamos el adelanto del dos mil veinticuatro pero nuevamente independientemente si nos vamos a un adelanto de elecciones o si este gobierno sobrevive hasta el dos mil veintiséis si es que seguimos haciendo lo mismo de siempre difícilmente vamos a obtener resultados distintos en el futuro entonces me da a mí la impresión nuevamente esta actitud complaciente de la clase política que cree que si dejamos todo tal cual está y nos hacemos los muertitos vamos a mágicamente salir de esto y volver a tener gobiernos que duren cinco años yo no veo que eso vaya a suceder si es que no hacemos un trabajo de reflexión y analizamos qué es lo que hemos venido haciendo bien para mejorarlo y qué es lo que hemos venido haciendo mal para cambiarlo tú que estás adentro o sea por qué no se hizo el adelanto de elecciones en la última legislatura y la han pateado para ver si la hacen en la siguiente a ver yo creo que hay digamos dos fuerzas una que simplemente no quería adelanto de elecciones digamos y ahí incluyo a gran parte no a toda pero a gran parte de la izquierda que creo yo querían o elecciones inmediatas con la asamblea constituyente o nada y por otro lado creo que pero en esto no sean la mano izquierda y derecha en qué sentido en que se quieren quedar todos hasta el dos mil veintiséis bueno no es el caso de avanza país por lo menos nosotros avanza país son son una son una porción chiquita apostamos por el dos mil veinticuatro porque creemos que digamos la institucionalidad implica respetar la ley y no cambiarla en la marcha en función a si nos conviene o no nos conviene una determinada situación generar y construir institucionalidad implica respetar las normas por lo tanto nosotros no creíamos que era sensato mucho menos en un escenario en el cual el país está profundamente convulsionado irnos a un proceso de elecciones y allá mañana como sea sin cumplir digamos los plazos mínimos para tener una elección transparente con los estándares mínimos y eso esa postura digamos dos mil veinticuatro respetando plazos mínimos para tener una elección que cumpla con los estándares básicos que además nos daba tiempo para debatir ciertas reformas que nuevamente si no hacemos ciertas reformas no vamos a obtener ningún resultado esa posición que era la más razonable logró una votación calificada de casi más de cien votos ciento un voto si no me equivoco en la primera votación que luego fue digamos deshecha se dio marcha atrás creo yo porque a ciertas fuerzas políticas también desde la derecha les ganó un impulso populista que buscaba creo yo buscar obtener el aplauso fácil el aplauso inmediato y eso terminado en el fondo boicoteando cualquier posibilidad de adelanto porque una vez que se archiva por tercera vez consecutiva o digamos por tercera vez consecutiva no se logran los votos para el adelanto del 2023 se plantea la posibilidad de que el pleno vuelva a debatirlo porque el reglamento del congreso contempla que si una propuesta llega al pleno y se archiva en el pleno lógicamente esa misma propuesta no puede volver a ser debatida en el mismo periodo anual de sesiones de lo contrario estaríamos en un círculo vicioso en el cual debatimos lo mismo lo mismo lo mismo sin parar entonces se planteó la posibilidad de volver a abrir la puerta a debatir el mismo tema cosa que se aprobó en el congreso de la república sin embargo yo no me explico por qué se insistió nuevamente en la fórmula que ya había sido rechazada tres veces antes entonces yo ya no sé si realmente se creía que íbamos esta vez a lograr el consenso para irnos a elecciones inmediatas o si realmente digamos ya se había tirado la toalla y se quería boicotear el adelanto en general vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con esta conversación con la congresista Adriana Tudela ya regresamos Raje del Oficio es un canal de entrevistas con mucha opinión en el que ningún tema nos es ajeno nada está vetado Raje del Oficio es un espacio comprometido con la libertad y la democracia donde las opiniones son libres y los hechos son sagrados Raje del Oficio es un programa donde escucharás lo que otros medios de comunicación tradicionales no hablan donde se mira lo que otros no miran para que nos ayudes a mantener vivo el programa hemos habilitado Patreon unirte es muy sencillo debajo del video vas a encontrar un enlace que dice patreon.com slash pedrosalinas entras revisas los niveles los beneficios escoges uno y le das click a únete aquí así de fácil nos puedes apoyar continuamos con la congresista Adriana Tudela Adriana en tu opinión somos conscientes creo de que la crisis se mantiene latente la crisis no se ha conjurado sigue ahí el problema no ha desaparecido aun cuando no hayan manifestaciones y protestas en las calles ¿qué debería pasar en tu opinión? o sea ¿cuál debería ser el escenario óptimo lógico racional para dar el primer paso para salir de esta crisis? bueno el escenario óptimo era irnos a un proceso de elecciones adelantadas al 2024 y en ese plazo de tiempo poder ir debatiendo y aprobando ciertas reformas sobre todo políticas ¿no? porque esas son digamos las que son de 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 mayor no sé si interés o competencia dentro del congreso de la república entonces ese era el escenario óptimo ¿no? ahora pero para eso para eso debería haber también un consenso interno dentro del congreso para hacer las reformas ideales ¿no? y eso no existe porque me da la sensación que no les interesa a muchos sí yo también creo que hay hay muchas fuerzas políticas que no solo no les interesa sino que deliberadamente no les conviene que se apruebe ningún tipo de reforma política que le dé oxígeno a nuestro sistema porque lo que quieren es terminar con el sistema ¿no? entonces mientras menos representativo sea mientras menos institucionalidad haya y mientras más próximo esté a morir digamos nuestro sistema democrático mejor para ello porque lo que quieren es asamblea constituyente y digamos iniciar un nuevo proceso histórico que no tiene nada que ver con lo que hemos venido viviendo durante las últimas tres décadas entonces sí yo creo que por un lado hay fuerzas políticas que digamos lucran por decirlo de alguna manera con la falta de consenso y creo que hay otras fuerzas políticas que no necesariamente digamos tienen esa línea ideológica pero que tampoco están muy interesadas sin que cambien mucho las cosas porque finalmente el sistema que tenemos si bien nos está generando una crisis de representatividad y de legitimidad gigantesca a muchas fuerzas políticas les ha dado más o menos buenos resultados hasta ahora ¿no? o ceguera total ¿eh? Sí creo que hay muchísima miopía política digamos hay una falta de capacidad de ver cinco, diez, quince años al futuro y digamos se rehúsan a debatir discutir algunas reformas que pueden ser poco populares que definitivamente no te van a dar réditos políticos nadie te va a aplaudir hoy pero que finalmente van a garantizar que nuestra democracia en su Estado de Derecho sea sostenible en el mediano y en el largo plazo ¿no? entonces creo que hay muchísima política miopía política en gran parte de la clase política claro porque incluso hay un paquete de reforma política que se que lideró Fernando Tueste estaba Martín Tanaka había una serie de gente muy calificada algunos medio caviares lo que tú quieras pero y no era una una propuesta perfecta no estaba el voto facultativo del cual tú eres este partidaria y yo también pero por lo menos era un primer paso y ya está o sea no 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 hay nada que inventar pero no les da la gana bueno yo creo que digamos ese proceso de reforma política que se se empujó durante el gobierno de Martín Vizcarra lamentablemente estuvo muy muy politizado digamos es un proceso de reforma política pero digamos que se utilizó o creo yo se instrumentalizó en ese momento para neutralizar a la oposición de Martín Vizcarra y para neutralizar creo yo incluso al Congreso como como fuerza política como como contrapeso al Ejecutivo y creo que el haber prohibido la reelección que si bien no fue una propuesta de la Comisión de alto nivel que digamos nos dio lugar a este informe con una serie de recomendaciones fue digamos una reforma política entre comillas que en el fondo nos ha terminado generando mucho daño y debilita profundamente al Congreso como institución olvidémonos de los congresistas que están de paso por la institución si uno le corta la posibilidad a personas que quieren incursionar en política quieren hacerlo otra vez es un partido que quieren postular al Congreso sino le corta la posibilidad de hacer digamos una carrera política de ir ganando experiencia en el fondo eso significa que vamos a tener constantemente congresos repletos de personas que no tienen digamos experiencias anteriores con lo cual además hay algo que no está en el panorama y es la necesidad de construir partidos políticos no existen partidos políticos de fortalecer a los partidos políticos construir partidos políticos institucionalizados y al mismo tiempo abogar a favor de prohibir la reelección es decir ¿cómo rayos uno forma un partido político con instituciones sólidas con cuadros políticos capacitados si uno no puede digamos dentro de un partido político hacer una carrera política si uno postura al Congreso y durante cinco años uno tiene que quedarse sentado en la banca es imposible entonces hay una incoherencia ahí gigantesca que creo que tenemos que resolver eso se tiene que rectificar eso se tiene que rectificar si un congresista hace una buena chamba sus electores tienen todo el derecho de reelegirlo exactamente porque no es autorreelección chau y se suele decir los congresistas se reeligen como si existiera la autorreelección eso es absurdo si un congresista es reelecto es porque hay personas una suficiente cantidad de personas que considera que esa persona ha hecho un buen trabajo y por lo tanto tiene que volver a obtener un escaño dentro del Congreso y creo sin embargo incluso en la presidencia de la República incluso bueno en la presidencia de la República es más discutible porque el presidente de la República tiene el manejo de todo el aparato público y de todo el presupuesto público es decir tiene una ventaja considerable y nuestras experiencias en corrupción tampoco es que tú digas oye no cómo vamos a permitir si en un año Castillo mira lo que hizo imagínatelo en cinco ¿no? o sea creo que esa es una discusión digamos aparte hablar de la de la reelección presidencial pero en el caso del Congreso no es un problema porque el congresista no tiene manejo ni del aparato público ni del presupuesto público entonces ni siquiera es que haya un riesgo de aprovechamiento ni de que se saque ventaja por encima de quien está postulando para entrar ¿no? entonces creo que lo que tenemos que generar eso sí son mayores herramientas para que los ciudadanos puedan evaluar el trabajo de los congresistas porque si bien creo que el haber prohibido la reelección en su momento fue un error fue una mala decisión creo que lo que motivó esa mala decisión fue evidentemente las personas no se sientan representadas por el Congreso de la República y creo que esto es así porque los ciudadanos el día de hoy votamos por un congresista y durante cinco años pase lo que pase si el congresista lo hace mal si el congresista es corrupto no hay nada que los ciudadanos puedan hacer al respecto es decir durante cinco años básicamente tenemos que sentarnos cruzarnos de brazos y piña si no te gusta tu congresista te aguantas durante cinco años entonces yo creo que eso le está haciendo mucho daño también a la institución y es por eso que una de las reformas que yo he planteado ha sido recortar el mandato parlamentario que dure dos años y medio y que a mitad de un quinquenio se vuelva a elegir al Congreso de la República permitiendo la reelección con lo cual uno va filtrando si tu congresista ha hecho un buen trabajo lo puedes reelegir por dos años y medio o más si lo está haciendo mal lo puedes reemplazar por otra persona que haga mejor el trabajo por dos años y medio entonces ¿y distanciarías lo que es la elección presidencial de la de los congresistas? bueno en la práctica este mecanismo lo hace a mitad del quinquenio o sea digamos con la elección presidencial uno elige a los parlamentarios pero a mitad del gobierno a los dos años y medio la ciudadanía tiene la posibilidad de reconfigurar la conformación del Congreso lo cual convierte a este mecanismo en una doble herramienta de evaluación porque no solamente te permite evaluar al Congreso a tu congresista sino que también te permite evaluar al gobierno de turno es decir si el gobierno lo está haciendo muy bien probablemente a mitad del quinquenio las personas elijan a un Congreso que sea en su mayoría favorable al gobierno de turno esas cosas que son fundamentales Adriana a mí no me tienes que convencer de lo que estás hablando porque yo también creo que esas son las prioridades del Congreso lamentablemente no lo son ahorita es la destrucción de su NEDU y en esas están y ya lo consiguieron y lo medular de lo medular no se habla bueno para ser justos esta propuesta de la renovación del Congreso cada dos años y medio está siendo debatida en la Comisión de Constitución y hay un predictamen que digamos no ha cogido mi proyecto de ley tal cual pero está planteando la renovación del Congreso por mitades es decir mantener el periodo de cinco años pero que una mitad se elija junto con la plancha presidencial y que la otra mitad se elija a la mitad del quinquenio con lo cual también hay un mecanismo digamos de defogue a mitad del quinquenio y creo que eso también podría ser positivo y esto se está debatiendo en la Comisión de Constitución ¿y en qué quedó tu propuesta para institucionalizar el voto facultativo el voto voluntario? eso lamentablemente ni siquiera ha sido dictaminado en la Comisión de Constitución ni creo que o sea ni siquiera dieron una razón ¿perdón? ni siquiera dieron una razón ¿o sí? no simplemente no se ha archivado la propuesta pero no se ha digamos tomado esto como un punto prioritario a ser dictaminado como parte de las reformas políticas y creo que esta batalla por el voto facultativo va a ser una batalla larga yo no creo que logremos de un día para otro en cuestión de dos o tres años pero creo que así no logremos o podría suceder pero veo poco probable que esto suceda en este periodo creo que es importante poner el debate sobre la mesa porque finalmente el voto obligatorio lo que está generando es que tenemos una clase política que no se ve la necesidad de acercarse al ciudadano para captar votos si finalmente todos tenemos que ir a votar entonces al final lo que vaya a definir si votas por A o B es una diferencia muy marginal creo que los ciudadanos nos merecemos ir a votar por convicción no por obligación y debería invertirse digamos la carga de trabajo deben ser los partidos políticos y los candidatos quienes van a buscar al ciudadano para hacer un trabajo de convencimiento para exponer cuáles son sus ideas sus principios su proyecto político y no al revés tener un sistema de voto obligatorio en el fondo lo que hace es mantener en respiración artificial nuestro sistema democrático no y además este si tú le dejas a la ciudadanía que es que vaya a votar si quiere o no no es cierto como yo dije en las últimas elecciones ante la opción Keiko Fujimori y Pedro Castillo que para mí eran la misma cosa no fui a votar pero tengo que pagar una multa cuando mi decisión es ok yo le endoso la responsabilidad a mis coterráneos ¿no? si la gente quiere votar por Keiko que voten por Keiko si votan por Castillo que voten por Castillo yo respetaré ese resultado pero a mí no me van a obligar oye ese es un derecho fundamental que tiene que ver con la libertad de individuos una libertad no puede digamos ejercerse bajo coacción de tener que pagar una multa eso deja de ser una libertad no y además claro pero está el argumento oye y si solamente vota el 20% de la población eso no legifica en ese caso se tiene que convocar nuevas elecciones si no me equivoco o sea si no se alcanza tú le pondrías un tope tú le pondrías un tope actualmente la ley señala que si no se alcanza un porcentaje que no tengo el número exacto creo que es un 20% de participación en la elección se tiene que convocar un nuevo proceso ya bueno 21% que no el 21% ya haya ido a votar ya sufi pues sufi o sea porque tú te imaginas en la selva el esfuerzo de alguien que vive en un lugar que tiene que movilizarse en canoa durante dos días para ir a votar y si no puede o llega tarde le clavan una multa o sea de verdad y ese es digamos uno de los argumentos que se da a favor del voto obligatorio no dicen no es imposible nadie iría a votar pero debería ser fácil ir a votar nuevamente estamos invirtiendo la carga y en realidad debería ser el estado el que despliegue suficiente infraestructura y facilidades para que los ciudadanos no tengan que viajar durante tres días incurrir en inmensos gastos para ir a ejercer lo que es un derecho entonces y además motiva motivaría a las organizaciones políticas a ser dinámicas o sea oye tal sector digamos está según las encuestas no quieren votar los jóvenes de tal a tal edad no les da la gana de ir a votar bueno entonces te movilizas tratas de convencerlos no como ahora pues que con regalitos y cositas te afiches calendarios te voten por ti que tanto tanto el el voto facultativo como como la renovación del congreso ya sea en su totalidad a mitad de quinquenio por mitad es a mitad de quinquenio lo que hacen es eso ¿no? o sea obligan a los partidos políticos a hacer un trabajo real y constante porque también lo que sucede hoy es que los partidos políticos aparecen y desaparecen cada cinco años cuando hay una elección entonces obviamente la ciudadanía va a sentir una enorme desconexión entre ellos y quienes son sus autoridades políticas si nosotros digamos que creamos o establecemos estos cambios estructurales en nuestro sistema que en el fondo generan incentivos para los partidos para hacer un trabajo real vamos a obligarlos a hacer un trabajo institucional un trabajo de bases real que creo va a fortalecer el vínculo de la ciudadanía con sus instituciones políticas y sus representantes políticas que creo que es el gran problema que tenemos que hay una enorme desconexión una enorme desconexión generada porque no hay mecanismos de rendición de cuentas el haber prohibido la reelección también elimina cualquier posibilidad de establecer relaciones de largo plazo entre los representantes políticos y los ciudadanos y si no hay relaciones a largo plazo no hay rendición de cuentas en el fondo y eso también aumenta el populismo porque si yo no tengo en la mira digamos mi trayectoria de acá 10 años o 15 años da lo mismo lo que yo hago hoy día probablemente apruebo un montón de cosas que me van a ganar el aplauso fácil hoy pero que en el futuro van a generar un montón de problemas pero en el futuro yo ya no voy a estar ahí para que nadie me diga nada entonces creo que lamentablemente y creo que en particular durante los últimos 6 años se han venido aprobando una serie de medidas populistas que han deteriorado profundamente nuestras instituciones y es eso lo que nos está trayendo a esta crisis y estamos en el borde del abismo y lamentablemente yo veo a muchos seguir abogando por más medidas populistas para solucionar la crisis que nos generó el populismo entonces es como si no aprendiéramos a veces de experiencia no, no, no acá en el Perú se patea la misma piedra no dos veces sino 55 mil veces ahora la popularidad del Congreso está por los suelos está pasado el 90% ¿cuáles son las críticas o a qué atribuyes tú esa percepción de la ciudadanía? bueno creo que en parte a este problema más estructural que hay una falta de representatividad y una falta de conexión real entre las autoridades no solo no solo parlamentarias las autoridades políticas en general y la ciudadanía generada en parte porque no hay mecanismos de rendición de cuentas ni mecanismos de evaluación y pero quien se lleva las palmas en desaprobación es el Congreso de la República creo que también evidentemente hay una serie de escándalos de corrupción malas actuaciones por parte de los congresistas que contribuyen enormemente a esta desaprobación pero creo que esta desaprobación es una tendencia creo que yo por lo menos vengo escuchando esto del que se vayan todos que este es el peor Congreso de la historia por lo menos desde el 2011 y lo vengo escuchando sostenidamente sin embargo las cosas no están cambiando ¿no? y creo que muchas veces se manipula el descontento legítimo de la ciudadanía para aprobar una serie de medidas que lo único que hacen es profundizar el problema deteriorar aún más las instituciones y creo que eso es justamente lo que buscan los populismos porque finalmente las instituciones lo que son son límites al ejercicio del poder político mientras más deteriora uno las instituciones menos límites existen para el ejercicio del poder político y eso es caldo de cultivo para proyectos políticos autoritarios o totalitarios ¿no? entonces creo que deliberadamente las fuerzas políticas populistas se aprovechan de este descontento legítimo para ir profundizando aún más en el deterioro y poder inquistarse en el poder y creo que si bien como tú dices hay una desaprobación gigantesca no podemos dejar que eso nos lleve a seguir aprobando este tipo de medidas que lo único que van a hacer es seguir hundiéndonos como país en este ciclo populista que ya venimos arrastrándose varios años y el cual no logramos salir hasta hoy ahora el rol de la izquierda ha sido catastrófico en el contexto de la crisis Verónica Mendoza Pedro Castillo Vladimir Serrón y compañeros pero la derecha también tiene su cuota de responsabilidad en esta crisis ¿qué crítica le haces tú a la derecha? yo siempre digo que es bien difícil hablar de derecha en el Perú yo no creo que en el Perú haya realmente existido una derecha en todo sentido del término una derecha organizada una derecha con un ideario político una derecha que opere en base a principios lo que ha habido ha sido una élite política y empresarial muy mercantilista que nuevamente se ha venido acomodando que ha sido calificada como derecha sí pero derecha ideológica no lo ha sido ¿tú cómo te defines políticamente? yo me defino como derecha derecha a secas derecha a secas ¿qué cosa es para ti ser de derecha? bueno para mí ser de derecha es bueno defender los principios de la vida la libertad y la propiedad como los principios fundamentales sobre los cuales descansa el orden social y desde los cuales se desprenden otros derechos fundamentales y sobre todo en la defensa de la idea de que el poder político tiene que ser ejercido de manera muy limitada porque esa es la única garantía que tenemos las personas los individuos de que nuestra libertad y nuestros derechos fundamentales sean respetados y que tengan vigencia si nosotros permitimos la acumulación de poder político y que este se ejerza de manera cada vez más amplia y laxa eso definitivamente inevitablemente nos va a llevar a que se abuse de los derechos fundamentales y de las libertades de las personas entonces creo yo que eso es obviamente de manera muy resumida lo que yo creo y lo que me hace digamos calificarme de derecha ¿una derecha moderada? ¿una derecha liberal? yo creo que tengo algunas posturas que podrían ser consideradas más liberales que otras definitivamente pero sí yo no creo que el ser de derecha sea extremo como tampoco creo que el ser de izquierda sea extremo creo que lamentablemente la izquierda en el Perú suele ser muy antidemocrática pero no creo que el ser de izquierda o el ser de derecha sea extremo necesariamente y de hecho suelo ser bastante crítica de quienes dicen que son de centro entre comillas para evitar calificarse de un lado u otro para evitar decir que es lo que creen y poder acomodarse la situación del momento como les convenga bueno pero yo creo que a tu derecha si hay una extrema derecha no definitivamente deben haber personas definitivamente están pasando ahí los nombres y las figuras pero esa extrema derecha pero creo que es importante Pedro decir que el hecho de defender ciertos principios de manera clara y de manera firme no puede ser bajo ninguna circunstancia calificado como radical o extremo porque de lo contrario tenemos la política que tenemos en el Perú en la cual nadie defiende nada y si nadie defiende nada solamente tienes cuotas de poder por ganar a cualquier precio y justamente creo que gran parte del problema que tenemos es que los partidos políticos los políticos no definen ninguna idea no definen ningún principio por lo tanto se acomodan a la situación del momento porque no son partidos porque no existen partidos una nueva forma de hacer política en la cual uno diga claramente cuáles son los principios que cree cuáles son los principios que defiende cuáles son los proyectos políticos que esos principios inspiran y lamentablemente digamos no se le exige eso a los políticos la posición más cómoda es el supuesto centro ¿no? el supuesto centro que en el fondo al final no se compromete con ningún principio no se compromete con ningún idea además que hoy por hoy no existe el centro está absolutamente abandonado ¿no? yo creo que el centro en sí mismo no representa nada ¿no? digamos es simplemente el punto de partida desde el cual uno se va hacia un lado o el otro el centro en sí mismo digamos no es una estructura ideológica ni un set de principios ni un proyecto político ¿no? pero en un contexto tan polarizado como este ¿no? donde evidentemente si esta situación permanece el de los extremos el de la estigmatización de un lado hacia el otro ¿no? que van de ida y vuelta oye esto va a terminar muy mal entonces yo sí creo que hay un centro que ahorita está abandonado y que debería ser ocupado por gente de izquierda de una izquierda moderada de una derecha moderada con ideas y de no estoy de acuerdo pero lo que no puede hacerse es confundir la indefinición con la moderación que creo que es lamentablemente lo que sucede ahora ¿qué hacemos con la polarización Adriana? ¿con la polarización? sí antes de que se incendie el país bueno creo que para poder deshacer o o menguar la polarización se requiere de un trabajo nuevamente de mediano y largo plazo no hay fórmulas mágicas lamentablemente también se nos suele vender ciertas medidas ciertas políticas como si fueran las soluciones mágicas a todos los problemas pero lo cierto es que los cambios toman tiempo los cambios toman mucho compromiso toman mucha responsabilidad las reformas tampoco son varitas mágicas las reformas toman tiempo en implementarse toman tiempo en asentarse y sus efectos también toman tiempo en aparecer entonces ¿qué hacemos para solucionar la polarización del país? bueno creo que hay muchísimas cosas por hacer yo empezaría por las reformas políticas yo creo que asentar nuestro sistema democrático fortalecer nuestras instituciones es el paso número uno pero eso tampoco lo vamos a lograr de un día para otro y hay un tema también de gestos ¿no? o sea hay los extremos estigmatizan muy muy rápido y con mucha virulencia y eso en lugar de bajar un poco atemperar los ánimos los encrespa y eso yo no veo que se detenga sino que sigue a un ritmo acelerado o sea si no piensas como yo entonces yo estoy a la derecha entonces es un caviar terruco ¿no? y si estás al otro lado entonces es un cavernícola con una cana y qué sé yo sí y creo que eso es un fenómeno que no solo afecta al Perú creo que es un fenómeno que se da a nivel mundial se está dando a nivel mundial se da a nivel mundial creo que podríamos pasarnos horas debatiendo la ufa no nos salgamos del Perú sí pero sí creo que de cara a la próxima elección sea cuando sea y de cara a la sostenibilidad de nuestro sistema democrático en el futuro sí se tiene que hacer un esfuerzo por parte de las fuerzas políticas que creen en la democracia y en la vigencia del Estado de Derecho en tratar de encontrar digamos ciertos puntos en común y avanzar en torno a ellos antes de ir cerrando esta entrevista Adriana tu opinión sobre esta iniciativa para prohibir a los limpia para brisas bueno creo que no es la solución porque finalmente uno puede prohibir un montón de cosas pero si no hay fiscalización de por medio puede ser más explícita si quieres creo que si no hay fiscalización no sirve de nada escribir algo en un papel y tenemos que combatir esa idea también ¿no te parece una iniciativa absurda ¿no te parece una iniciativa absurda inocua estúpida porque claro con el pretexto de que hubo un incidente con un limpia para brisas y si mañana viene el que te vende el libro pirata ¿no? o el que te vende el helado Alaska o sea que vas a prohibir a los helados Alaska vas a prohibir a los vendedores del libro pirata o sea acá hay un tema social que se llama informalidad formalidad y lamentablemente no se ha resuelto se suele pensar que digamos hay un un poco un espíritu prohibitivo ¿no? que los problemas se solucionan prohibiendo pero por lo general los problemas no se solucionan prohibiendo las actividades ¿no? sino creando reformas que generen incentivos correctos y sobre todo con fiscalización nuevamente o sea hay muchas personas que limpian parabrisas y digamos lo hacen legítimamente pacíficamente y en fin son personas legítimamente no porque son informales ¿no? son informales pero son personas digamos que viven en situaciones de vulnerabilidad y de extrema necesidad y hay personas y hay personas que no hay personas que efectivamente son muy agresivas personas que te asaltan y eso es lo que tiene que ser fiscalizado ¿no? y finalmente tenemos que promover la gestión y tenemos que movilizar nuestra economía y eso es una crítica que le hago al gobierno de Dina Boluarte ella dijo que no iba a gobernar en piloto automático pues está haciendo exactamente eso y gran parte de hecho no sé si viste la encuesta de Ipsos del domingo en cuarto poder digamos la desaprobación de Dina Boluarte una parte importante de esa desaprobación es porque no se está ocupando del tema económico nosotros no vamos a poder sobrevivir y salir de esta crisis y seguir creciendo en el tiempo a punta de programas sociales a punta de reactivas a punta de punche Perú eso no es viable ni sostenible en el tiempo lo que se tiene que hacer es emprender una política agresiva de promoción de la inversión privada que es el motor de crecimiento es el motor de la economía y es la fuerza generadora de puestos de trabajo y si no hay trabajo nosotros no vamos a poder solucionar problemas como las personas que se dedican a limpiar parabrisas entonces de nada sirve prohibir esa actividad si por el otro lado no estamos haciendo absolutamente nada para generar más empleos y para ser un país más productivo ¿Qué cosa es lo que más detestas del Congreso? O sea ¿Qué cosas desagradables te has encontrado en tu trabajo como congresista? No tengo ninguna anécdota concreta en mente pero una actitud que creo que es un poco común en la forma en la cual se ha venido haciendo política en el Perú es esta idea de que si uno no va a ganar determinada batalla no vale la pena pelear ¿no? Digamos esta visión un poco cínica de la política en la cual si uno tiene principios o ideas que quiere defender a pesar de que probablemente uno no gane determinada batalla o determinado debate entonces ¿para qué? Mejor no no lo hagas entonces yo creo que eso es algo que hay que cambiar ¿no? Creo que hay que empezar a hacer política de una manera distinta en función a la defensa de ciertas ideas de ciertos principios y defender de una forma idealista de hacer política que lamentablemente es tildada de infantil de ingenua y en el fondo es cinismo puro ¿no? ¿El nivel general de tus colegas no te exaspera? ¿El nivel general de mis colegas? Bueno yo creo que digamos a nivel de ideas de no sé las cosas que proponen las cosas que impulsan que muchas veces impulsan intereses particulares o sea hay una cosa fea en ese en ese congreso cuando te enteras lo que tú llamas los escándalos el congresista que le mocha el sueldo a sus empleados ¿no? a eso me refiero o sea eso lo que tú decías desde el 2011 este estamos con esta historia de que cada congreso es peor que el anterior y peor que el anterior y tienes el mataperro el mochazueldo y muchos congresistas son identificados con un apodo que caracteriza algo que a la gente no le gusta que la gente dice oye ¿cómo llegó este tipo ahí? y no es que sea uno son no son pocos y eso se refleja además en la desapobrecación del congreso a eso voy bueno ¿cómo aguantas? como con la decisión de postular al congreso sabía perfectamente en lo que me estaba metiendo yo creo que nadie cree que la política es un lugar bondadoso amable maravilloso en el cual uno se va a desenvolver creo que es un espacio muchas veces desagradable en el cual uno se encuentra con estas cosas que son terribles pero justamente por eso es importante entrar comprarse el pleito meterse en la cancha y dar la pelea porque las cosas no van a cambiar solitas yo creo que muchas veces se dice no es que necesitamos mejores candidatos mejores congresistas totalmente de acuerdo necesitamos mejores candidatos mejores congresistas pero eso no va a suceder de un día para otro como para arte de magia creo que es importante comprarse el pleito dar la batalla porque el cambio no se da de la noche a la mañana y no se da de manera espontánea no se da desde adentro entonces si uno se encuentra con un montón de cosas difíciles y feas pero son justamente esas cosas las que hay que enfrentar mientras más cambio se requiere más difícil de enfrentar es esa situación entonces creo que eso es algo de lo cual era consciente a la hora de postular pregunta final si no hay reforma política no hay adelanto de elecciones vuelven vuelven las manifestaciones la protesta si esto ya termina de deteriorarse e irse al diablo la opción de un aventurero tipo Antauru Mala la ves como algo probable si lo veo como algo altamente probable si no tomamos cartas en el asunto y tomamos medidas que nos permitan ir cambiando ciertas cosas y nos mantenemos en este famoso piloto automático acomodándonos a la situación del momento lo más probable es que en algunos años perdamos el sistema democrático por completo y si gana y si Antauro se hace del poder o si Antauro llega a ser eventualmente candidato hay alguien que tú veas que le puede hacer la pelea ¿no? ¿Quién sería tu candidato ideal? Bueno no sé si quién pero si podemos hablar de una persona que tenga cierta formación que le dé las herramientas para liderar el país y nuevamente que sea una persona que tenga ideas claras que tenga ideas claras y que tenga un proyecto específico que quiera implementar que no sea una persona que simplemente quiere llegar al poder para ver qué hace en la marcha y nuevamente vivir durante cinco años más en piloto automático ¿no? Creo que lamentablemente esa ha sido la regla durante los últimos años pero así un nombre en específico no sé esa persona creo que no existe Adriana Yo creo que sí ¿Estás pensando en alguien o es un un deseo así esperanzador? Es un deseo Es un deseo Es un deseo Yo también quiero quisiera lo mismo pero las cosas no pintan bien todavía Bueno Adriana oye muchísimas gracias por tu participación como siempre y hasta una siguiente oportunidad Gracias Gracias Hasta la siguiente entrevista Chau 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 Gracias por ver el video.